Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el equipo Mercedes hizo de manera oficial su alineación para la siguiente temporada, el 25 Fórmula 1. Se trata de George Russell y también un piloto novato, ni más ni menos que el piloto italiano Andrea Kimi Antonelli. Y bueno, como sabemos, el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli es el elegido luego de debutar en el Gran Premio de Italia, su Gran Premio Local, recién cumplida, la edad de 18 años. Y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, uno de los secretos peores guardados del año, bueno, como sabemos, el equipo Mercedes esperó a que Andrea Kimi Antonelli cumpliera 18 años de edad y debutase dentro de un Gran Premio Fórmula 1 con el propósito de confirmar lo que era Vox Populi, precisamente, bueno, que el piloto italiano acompañara al británico George Russell en el conjunto germano en la siguiente temporada, 1025 Fórmula 1. Y bueno, Antonelli cumplió el reciente día domingo 18 años de edad durante el reciente Gran Premio de Países Bajos, pero fue en Monza un circuito conocido para el joven piloto italiano el que eligió Toto Wolf con el propósito que hiciera su debut en el Gran Circo, siendo este un trazado en el que ya había realizado pruebas con coches antiguos del equipo domiciliar de un Bracley. Y bueno, y aunque el debut no fue soñado con un fuerte accidente en la quinta curva, para hacer justo un giro en el que diversos pilotos tuvieron sustos, Toto Wolf siguió adelante con el plan establecido confirmando que será el joven piloto italiano de la Academia de Piloto del equipo Mercedes el que va a sustituir al siete veces campeón mundial el británico Lewis Hamilton que partirá hacia Scudrey Ferrari el año siguiente. Y bueno, nuestra alineación de pilotos para 2025 combina experiencia, talento, juventud y pura velocidad. Estamos entusiasmados por lo que George y Kimmy aportan al equipo, tanto como pilotos individuales como también como asociación. Bueno, nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. También es un testimonio de la fortaleza de nuestro programa juvenil y de nuestra fe en el talento local. George ha demostrado que es uno de los mejores pilotos del mundo. No solo es rápido, constante y decidido, sino que también se ha convertido en un líder fuerte dentro del equipo. Kimmy ha demostrado constantemente el talento y la velocidad necesaria para competir en lo más alto de nuestro deporte. Sabemos que será otro gran paso adelante, pero nos ha impresionado en sus pruebas de F1 este año y lo apoyaremos en cada paso del proceso de aprendizaje. George tiene un compañero de equipo experimentado del que puede aprender y perfeccionar su técnica. Estoy seguro de que ambos contribuirán en gran medida a que sigamos ganando impulso y luchando en la parte delantera del grupo. Eso aseguró el máximo valedor del joven piloto italiano y el máximo responsable del equipo Mercedes de F1, Toto Wolf. Por su lado, esto declaró Andrea Quimientonelli. Es una sensación increíble que me anuncien como piloto oficial de Mercedes junto a George para 2025. Llegar a la Fórmula 1 es un sueño que he tenido desde que era un niño pequeño. Quiero agradecer al equipo por el apoyo que me han brindado en mi carrera hasta ahora y la confianza que han demostrado en mí. Todavía estoy aprendiendo mucho, pero me siento listo para la oportunidad. Me encontraré en mejorar y ofrecer los mejores resultados posibles para el equipo. También estoy muy emocionado en convertirme en compañero de equipo de George. Él pasó por el programa juvenil del equipo como yo y es alguien por quien tengo un gran respeto. Es súper rápido, ha ganado varios grandes premios y ya me ha ayudado a mejorar como piloto. Tengo muchas ganas de aprender de él y trabajar juntos para rendir al máximo la pista. Está previsto que Andrea Quimientonelli haga más sesiones de entrenamiento libre en la actual temporada sin que el equipo Mercedes haya detallado todavía el plan al tiempo que el joven piloto italiano finalice la actual temporada de Fórmula 2. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.